en el apartado de evaluación se debe de establecer los indicadores de cumplimiento de objetivos y de las formas de auditar o evaluar el impacto de las actividades como estadísticas de la web de las redes sociales de las encuestas de satisfacción entre otros tal como se ha señalado previamente la comunicación estratégica tiene como característica principal que obedece a un ejercicio de planificación que guarda lógica linealidad y coherencia con los objetivos de la organización pero que además debe ser evaluable es decir contar con las formas de valorar y auditar el grado de cumplimiento de la actividad y de su efectividad con respecto a los objetivos comunicacionales operativos y organizacionales que se esperan cumplir en este orden de ideas medir las acciones de comunicación nos permitirá entre otras cuestiones conocer si las estrategias y las tácticas de comunicación que empleamos fueron las idóneas para conseguir los objetivos que se plantean determinar si los recursos destinados a los planes y programas fueron suficientes o publicitarios revisar si los canales de comunicación que fueron utilizados son los más adecuados para interactuar con los stakeholders asimismo nos permitirá saber si nuestros mensajes llegan a los públicos objetivos generando impacto y engagement que se継entiendo. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina